La educación es un compromiso de todos y usted también hace parte. Plan Educativo Municipal, construyendo el futuro de la educación con calidad. Envíenos sus aportes y sugerencias al correo electrónico penguatape.com o a la Oficina de Cultura. Todos podemos construir una educación con calidad, pertinente y eficaz. Una campaña de la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal.